Muy buenas tardes queridos amigos que nos están sintonizando a través de Radio Misión Latina. Es un placer saludarte desde Mazatlán, Sinaloa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta hermosa ciudad. Ya pleno, como le llama el mundo, la Semana Santa, ¿verdad? Que todo el mundo está esperando, periodo de vacaciones. Aquí Mazatlán es uno de los puertos turísticos que se llena a tope. Y los jóvenes en realidad nos estamos preparando para nuestro acampamento anual que hacemos cada año en Semana Santa. Para recordar, más que nada se pudo usar esta fiesta, lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Según Isaías 53, según lo que son las Sagradas Escrituras, Mateo, final de capítulo. Podemos recordar lo que el Señor hizo en estas fiestas tan importantes que realmente son fiestas, más que nada días. Más que fiestas, días de memorizar, días de hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Por lo cual estamos vivos en este momento. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que va no tanto hablando del tema que Jesucristo te estaba platicando, sino el tema llamado El Remordimiento Más Grande. Recuerda compartir a través de Facebook, ahí estamos en vivo, o a través también de las redes sociales, algún link por ahí, algún amigo que te gustó el tema, compártelo. O a través de www.radioemisionlatina.com y todas aquellas páginas de transmisión en vivo que existen en el mundo, por ahí nos pueden escuchar en otras partes. Entonces, el tema del día de hoy es muy rico, llamado Remordimiento Más Grande. Y tal vez tú sepas lo que es el Remordimiento Más Grande, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, lo que es este tema. Te voy a llevar la palabra en un libro que acabo de leer y no fue por nada que me encontraba con este tema tan importante, el Remordimiento Más Grande, porque vamos a ver mucho del libro de Eclesiastes. Eclesiastes es un libro que te hace pensar y es precisamente donde el texto base está basado en este momento. En Eclesiastes, capítulo 9, podemos ver 3, 8 y 10. Versículos 3, 8 y 10. Quiero que vayas a la Biblia para que colaboren lo que estamos hablando en este momento. Eclesiastes 9, 3, 8 y 10. Vamos a verlo. Dice, está mal, este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso conteste a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. En todo tiempo sea blanco tus testimonios y nunca falta un cuento sobre tu cabeza. Todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el seola donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastes 10 es uno de los libros, digamos, menos citados, ¿no? Cuando uno predica, se predica en los funerales, generalmente se predica uno que otro versículo que suena agradable. Pero generalmente es un libro que te hace pensar en la muerte, en el fin de todos, en lo que es esta vida, el correr tras el viento, lo que es la vanidad, lo que es el tiempo. Eclesiastes 10 es un libro que te hace pensar, es uno de mis libros favoritos, amén, del Antiguo Testamento. Es un libro realmente que si lo estudias en la perspectiva real del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que nos lleva a toda revelación y a toda verdad, uno puede encontrar grandes riquezas realmente. Y vemos que aquí el predicador, en este momento nos dicen que es Salomón, ¿verdad? Quien escribió este libro, no se sabe si es cierta, pero por la forma, la sintesis, la forma de escribir, que era Salomón, porque hay proverbios que digamos que se parecen o que son, digamos, se vuelven a aparecer en el libro de proverbios aquí en Eclesiastes. Y vemos que una sola cosa contesta a todo el mundo que es la muerte. Y algo que me llama la atención del libro de Eclesiastes es que también hace mención de que es más importante ir a la casa del muerto, por decirlo así, al cementerio, cuando te van a enterrar a alguien que murió. Que es de más valor, menciona la Biblia, menciona Eclesiastes, ir a ese lugar que ir a algún buffet, que irte a Semana Santa con tus amigos a la playa. Yo creo que en la alegría uno no puede reflexionar, creo que en la alegría uno se deja llevar por la emoción del momento y no entras más allá de la lógica de lo que se ve en ese momento. Pero la muerte te hace ver realmente cosas que no puedes ver en otro momento. Y es importante no que te la pases triste y depresivo, pero hay momentos en tu vida que son necesarios. Elías pasó por un momento de depresión. José, todo el mundo pasó por un momento difícil en su carrera ministerial. Unas cosas están escritas, otras no, pero todo el mundo pasó por eso. Incluso Pablo pasó por más que algunas depresiones, algunas angustias, por hermanos que se estaban perdiendo, por situaciones. Y creo que nosotros también es importante analizar el momento y el contexto por el cual estamos pasando. Porque es bien difícil, es bien fácil ver las olas del mar levantándose, el aire, la oscuridad y perder la vista del que tiene la vista en nosotros, que es Jesucristo, el consumador de la fe. Porque cuando uno está pasando por momentos difíciles, tal vez se murió una persona cercana a ti, algún amigo, conocido, vecino, familiar y no sé, es muy difícil para ti. Pero es importante analizar el momento y analizarte a ti mismo que te gustaría que la gente recordara de ti o que te gustaría que la gente escribiera en tu lápida. Que realmente dijera, esta persona se le puede definir en este versículo, a esta persona se le puede definir en este lema. O es algo que siempre decía y vamos a recordar porque es triste, dice, ir tras el aire, es eclesiastes y de repente morir no ser recordado. Y la misma cosa contesta a todos y lo que tú acaparas y almacenas termina en manos del mundo más necio que tú. Y tú te pones a analizar realmente un libro que me encanta la verdad y te das cuenta que realmente no es tan importante ver la lucha libre, no es tan importante ver la televisión. No estoy condenando la televisión, pero sí estoy condenando el tiempo que tal vez estamos abusando de alguna cosa y no lo estamos aprovechando para lo que realmente importa, para lo que es eterno, para el ejercicio de la piedad, para lo que realmente va a traer un cambio. Y tal vez tú alguna palabra que le des a alguien, alguna ayuda, tu propio testimonio, ofrenda a la sociedad. Tal vez pueda ser un cambio en alguna persona, si hay cambios sociales de personas que están interesadas en una causa y a veces dan la vida por esa causa. Y tú puedes ver personas en el África estudiando no sé qué tal estudio y de repente esto se recuerda y tal científico descubrió tal cosa. Y lo más importante que es Cristo, lo más importante que es la palabra, lo más importante que es extender el ministerio de Dios, te da ensanchar las estacas, lo estamos dejando al lado. Y creo que es uno de los grandes remordimientos que existen en el planeta, pero vamos a ver algún otro. Miren, dice la palabra en Jol 33, 14, de esta manera. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice el 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma desde el pulcro y su vida de que parezca a espada. Job 33, del 14 al 18. Qué importante, yo digo, es que escuchar la voz de Dios, pero para poder discernir su voz, ya lo hemos hablado, es necesario ejercitar los sentidos espirituales. Es necesario ser espiritual, sembrar en el espíritu. Es necesario una entrega real a Dios y no una entrega media, es una entrega, voy los domingos, el grupo de amistad y oro cinco minutos diarios y ya. O sea, sino que una entrega que realmente tu espíritu, tu mente esté en el espíritu. Como dice Pablo, la mente en el espíritu es importante. Es, no es fácil con tanta tecnología, con tanto entretenimiento. Pero dice Gelesiastes, a propósito, ¿no? Que lo mismo acontece hoy que aconteció ayer y lo mismo va a acontecer por las generaciones hasta que todo se termine. Es decir, que el mismo entretenimiento que existió antes lo hay hoy. Sí, ahora es más expuesto, ahora se ven más cosas, pero es lo mismo que existió antes en diferentes partes del mundo, pero ahora conjugado en una sola, digamos, por llamarlo así, nación, que es la televisión, ¿no? Y lo mismo se va a mostrar y lo mismo sigue. No hay nada nuevo debajo del sol que te puedas decir tú, ¡ay, esto es nuevo! No. Lo único nuevo es Jesucristo. Le hace nueva todas las cosas. Si tú te has entregado a Dios, sabes que Dios ha hecho un espíritu nuevo en ti. Y te ha dado una nueva mente, te ha dado un nuevo discernimiento, te ha dado nueva conciencia para que tú puedas recibir realmente esto nuevo en mí. Y esto nuevo lo voy a mostrar a los demás. Y creo que en el cristiano el más grande remordimiento va a ser llegar al trono blanco donde todo lo bueno y lo malo va a ser sacado. Y que haya cosas que digas tú, oye, perdiste tantas horas de tiempo. ¿Qué hiciste? No fuiste buen mayordomo del tiempo. Te voy a atar y te voy a echar fuera. Entonces, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ha hablado lo que tiene que hablar y todo se va a cumplir conforme lo que ha hablado. Y la palabra es cierta y es veraz. Si tú no aprovechas tu tiempo, entonces, entonces, como está escrito, vas a ser echado fuera. Esto es para mí, esto es para ti, esto es para todos. Amén. Eso es un gran remordimiento. Dice la palabra del Señor, bueno, antes de seguir la palabra del Señor, una enfermera en Australia, ella por muchos años estuvo atendiendo a personas en fase terminal y hablando con ellas porque era una buena enfermera de las que hablan con los pacientes. Entonces, esta enfermera hablaba con los pacientes y ella se dio cuenta cuatro cosas que realmente ella dice, las personas tienen estos remordimientos. Y eso son lo siguiente, dice, la tristeza profunda de no haber llevado una vida auténtica, una vida real, una vida copiada en la cual todos hacemos lo que otros hacen, vestimos lo que otros visten, de la cual a veces no somos espontáneos, estamos didácticos a lo que siempre hacemos. No hay algo nuevo en el día de decirle, predique a alguien más, profeticé a alguien por el Facebook, por el WhatsApp, sentí de parte de Dios decirle a alguien que Dios lo amaba. O sea, hice algo nuevo y realmente o simplemente irte a una montaña, un lago, al canal cerca de tu casa, buscar a alguien, hacerle un amigo. O sea, es lo mismo y eso es algo que realmente da pena al final de la vida. Otra de las cosas que esta enfermera anotó que la mayoría de la gente hacía es la frustración de haber trabajado mucho y haber compartido muy poco. Esto es importante, Eclesiastes lo dice, viene, tú trabajas, corres, tafanas debajo del sol, obtienes tantos millones, tantos pesos en el banco favorito que tengas y de repente todo es para alguien más necio que tú. Incluso, a mí me llama la atención una palabra en Eclesiastes, que el siervo se enseñorea, ¿verdad? Muchas veces del hijo imprudente o del hijo que desecha algo, ¿no? El siervo llega a ser el dueño muchas veces, el mesero llega a ser, aquí en Mazatrán ha pasado mucho, realmente el mesero se enseñorea, o sea, es el dueño del lugar, del local, porque el hijo no lo supo administrar. Y así hay muchos hijos, sean cristianos también o no sean cristianos, eso va para todos, porque no depende si eres cristiano o no ser cristiano, ser más sabio o no más sabio, depende de qué tanto estudias la Biblia, depende de qué tanta hambre de Dios tienes todos los días, si Dios te aclara las cosas, aclara tu mente, depende de qué realmente seas una persona espiritual, porque puede haber un cristiano que no sea tan espiritual y que sea un necio y que haga lo mismo, ¿no? Entonces, esto es para todos, hay veces que llegamos a una etapa de nuestra vida donde vamos a morir y decimos, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Hay una frustración porque obtuve mucho pero compartí muy poco, había gente muy necesitada, había cosas por hacer, la gente, Bill Gates, todo el mundo cuando llega, millonarios, Slim, hacen fundaciones, crean fundaciones, más fundaciones, regalan millones de dólares a causas que ellos creen que son necesarias para sentirse mejor, y eso pasa porque llegan a tener tanto dinero que dicen, pero pues no soy feliz, y lo que me hace feliz o lo que me hace humano es compartir con otros y por qué esperarte cuando la Biblia nos dice que el que da al pobre a Dios, a Jehová presta, nos llama a ser realmente a trabajar el área de la piedad que abarca muchas cosas como el área también, como nos dice Corintios, como dicen muchas cartas paulinas en la Biblia de compartir al necesitado, compartir a otras iglesias, compartir a causas que el Espíritu Santo nos está llevando y no ocupas tener tú un millón de pesos para hacerlo, no ocupas tener un billón porque la vida del billonario como el del que tiene un millón es la misma, las necesidades crecen y van a ocupar más millones y el billonario va a ocupar más millones, ¿por qué? porque se hace de un estilo de vida dependiendo de lo que tú tienes y realmente aunque tengas 700 pesos semanales, le hablo a una señora por ahí, ¿no? tú tienes que realmente darle a Dios lo que es de Dios y también designar un ahorro para ti y lo otro que sigue es darle al necesitado, darle a la viuda que está ahí en la iglesia que sabe que padece de necesidad o a la hermanita, hermanito que está trayendo muchas hermanos a la iglesia pero no tiene carro y le es imposible tú si tienes pues hay que ofrecerlo, entonces ese tipo de cosas es hacer piedoso, es realmente ejercitar y así no tendrás remordimiento cuando llegue nuestro Señor Jesucristo ahí te va otra de las cosas que apuntó esta enfermera no haber desarrollado la capacidad de expresar los sentimientos y a mí me llamó la atención un estudio, bueno, digamos, sí un estudio en Facebook pasaron unas entrevistas a los jóvenes, no sé si por ahí lo vieron, ¿no? en estos blogs o así en Facebook, no sé donde se le hacía una entrevista a las personas jóvenes de qué tanto expresaban si le habían dicho te amo a tu papá o te amo a tu mamá o le habían expresado de alguna manera eso y la mayoría decía que no y los, digamos, en frente de la cámara los motivaban a que le hicieran una llamada a su papá y que le dijeran te amo aprecio lo que haces por mí, aprecio que me lleves a la universidad aprecio lo que me has dado y la mayoría de ellos estaba llorando, nunca habían hecho eso se sintieron libres y por ahí muchos cristianos también nosotros o personas que aún no han recibido Cristo en su corazón pero están encaminadas, que nos están escuchando es importante mostrar sus sentimientos hacerle un día comida a tu mamá, a tu papá limpiarles, hacerles algo, decirles que los aprecias buscar las palabras, si eres hombre es difícil decir te amo pero buscar las palabras para mostrarles realmente el amor a tus papás a tus tías, a veces es bien fácil hacerlo tal vez a tu mamá que ella te dice siempre pero hay personas que nos cuestan como nuestros hermanos hay personas que nos cuestan pero es importante expresarlo y no te esperes cuando se vaya a acabar tu mundo que vayas a morir, sino que lo puedes hacer ya y otra de las cosas es no haber desarrollado la capacidad perdón eso lo acabo de expresar los sentimientos pero también dice ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos creo que esa parte de relación con los amigos en caso esto fue algo secular pero hablando de la iglesia hay hermanos que nunca nos hemos atrevido a hablarles que dices este hermano me cae gordo me cae mal, no sé que tiene pero me cae mal y cuando realmente Dios te pone en camino de esta persona te das cuenta que es la persona más amable la que más te va a ayudar y a veces tenemos ciertos prejuicios o criterios personales para no hablarle a ciertas personas sean hermanos, sean amigos seculares del mundo no importa y no importa a veces nos apartamos de las personas seculares del mundo y a mi me agrada convivir con personas de todo tipo porque no que ellos te vayan a afectar a ti porque si tu tienes la fe en Cristo si tu oras todos los días la madrugada te presentas a Dios si tu estudias la palabra no hay por qué temer de que algo se te vaya a pegar eso no es cierto tienes que convivir tienes que salar la conversación tienes que estar realmente conectado de alguna manera con el mundo secundario no le temas salir a hacer algo de deporte hablarle a una persona por ahí aunque la persona use ropa inadecuada son pecadores y necesitan conectarse con Cristo para cambiar su estado espiritual y Dios los va a cambiar a ellos no tu entonces es importante la parte de los sentimientos de hacer contacto con otras personas hacer llamadas telefónicas te sorprenderás si buscas en tu Whatsapp ahí le dando la mano para arriba como lo haces en el Facebook y nunca acaba así darle, darle, darle y te vas a encontrar con gente que nunca le has hablado en dos, tres años y si tu le dices Dios te bendiga me estaba acordando de ti como has estado yo mando versículos a veces y le mando un amigo que no lo había visto bueno un amigo digamos que conocí en un trabajo ¿verdad? no amigo íntimo pero una persona que le hablaba en el trabajo y empecé a hablar con él me agradeció el versículo me dice que estaba en Estados Unidos en Utah le saqué plática casi te vas a Michigan le digo y empezamos a platicar y fue bonito y creo que cuando él venga a Mazatlán va a acudir tal vez me va a mandar un mensaje nos podemos ver entonces las relaciones son muy importantes no las dejes pasar clávate en el ministerio pero también dale tiempo a tu novia a tu novio dale tiempo a tu esposa claro tu esposa con más razón dale tiempo a tu mamá a tu papá pero dale tiempo también a tus amistades que es algo balanceado y que Jesús siempre se esté en el centro ahí de atención ¿verdad? que tú lo reflejas no que tú estés predicándole a la gente cuando llegas es importante si no lo conoces y predicas está bien pero si ya esto amigo si ya lo has predicado si no ha querido a veces con mostrarte amigo dice la palabra de Dios que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo y más cercano que un hermano y muchas veces las personas te van a hablar cosas íntimas si te perciben como amigo si te muestras amigo si le pasó algo aunque no le hayas hablado en tres años o te haya hecho algo va y visítalo ahí el seguro a la clínica ve y visítala visítalo ¿cómo estás? me enteré me dolió que bueno que estás bien y vas a ver que algo va a pasar amén y otra de las cosas que se arrepentían era de pudo haber sido más feliz amén y esto ser feliz viene de la conexión con Cristo del gozo permanente la Biblia dice en 1 Tessalonicense 5 estar gozosos todo el tiempo y ese gozo permanente siempre va a estar si estamos conectados con Cristo y a veces no estamos gozosos a veces estamos hasta depresivos y eso sucede ¿por qué? porque la conexión en algún momento con el autor de la fe se pierde porque no estudié mi versículo diario porque no estudié la Biblia este día porque me levanté tarde y no no oré fíjate que el orar debe ser más importante que lavarte los dientes que el bañarte si te levantaste tarde ni modo nomás échate un baño ruso ahí nomás la cara y pero pero baña pero perdón pero órale a Dios bañate el Espíritu Santo y te vas a ver más hermoso más hermosa delante de la gente con ese baño de luz que haberte lo hecho físicamente pero no dejes de hablar con el Espíritu Santo cada mañana dale su tiempo no lo dejes pasar porque vas dejando pasar vas dejando pasar y te vas alejando más para Estados Unidos y más para Alaska ya te vas enfriando y de repente vienen los problemas y no sabemos que estar y el gozo se va y no estamos gozosos todo el tiempo y faltamos a la palabra que dice estar gozosos todo el tiempo entonces estar dar gracias en todo también es importante todo lo que dice la palabra es importante pero hay que hacerlo hermanos sale hay que hacerlo amigo que nos está escuchando y ya nos vamos para finalizar al remordimiento más grande nuestro más grande ejemplo de vida hizo todo lo que debía hacer en los pocos años que vivió en la tierra Jesús miren lo que hizo Jesús Jesús compartió con todos sus amigos le dio el tiempo sus amigos le dio el tiempo sus amigos íntimos no hizo distensiones en algún momento solamente no fue distensión sino que la revelación a veces iba a otros y a otros dependiendo del estado en el que se encontraba el odre pero nunca hizo distensiones a todo el mundo le habló él mostró sus sentimientos fue feliz a pesar de las circunstancias tuvo gozo al final incluso en la cruz con todo el dolor con el que pasó él estuvo al 100 con Dios se humilló y se gozó en el Dios que lo iba a levantar de los muertos por eso tenemos a tenemos a a el libro de de primera de Samuel dos el cántico de Ana tenemos a también a a este al profeta que pasó a Jonás que pasó en la ballena durante en ese pez grande perdón durante tres días tenemos Isaías tenemos tantos pasajes en la Biblia que nos hablan de esa experiencia tan dolorosa pero realmente él estuvo gozoso hasta el final no perdió el gozo él se puso triste en la carne claro porque se sintió rechazado en algún momento hasta por Dios mismo y eso es difícil porque su cuerpo era pecado cargando el pecado del mundo entonces pero vemos que es importante todo el tiempo ser como Jesús y recibirle entonces el remoramiento más grande es este no hacer las cosas como Jesús la hizo llegar al momento donde está Dios en el trono en su santo trono su santo templo y no haber hecho el propósito por el cual él nos llamó el gran propósito de nuestro viaje de nuestra vida es importante dice Ecclesiastes 9.10 para finalizar todo lo que te veniera a la mano por hacer hazlo según tus fuerzas amén porque en el Seol donde vas no habrá obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría en otras palabras haz como Jesús haz la obra de Dios la voluntad de Dios principalmente pero darle tiempo a tu esposa dale tiempo a tu ministerio dale tiempo a la gente que está en el ministerio conócelos dale tiempo a los hermanos búscate el que te cae medio gordo por ahí háblale trata de hacer una amistad búscate por ahí personas que no conoces haz amigos vete métete no sé a hacer ejercicio a un lugar háblale a la gente con que sean impíos no importa conócelos transfiere la palabra no te hagas a ellos que ellos se hagan a ti poco a poco y sé feliz a la manera de Cristo vive para Dios y vas a hacer que vas a ser prosperado en todas las cosas bueno eso ha sido todo que bueno que te traje este mensaje de parte de Jesucristo le doy la gloria a Dios sobre todas las cosas que Dios te bendiga recuerda siempre bendecir a otros muy besos como si nos vemos